Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la hora intermedia nona, en la memoria de San Luis Gonzaga. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu Espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad de dulce brisa, será tu amor que todo lo domina. Amén. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Salmo 118. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré. Amén. Guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido. Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvíe de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. El que me gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Yo soy pobre y desdichado. Dios mío, socórreme. Salmo 69. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, sálvanos que perecemos. Dios mío, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Sufran una derrota ignominiosa los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda afrentados los que traman mi daño. Que se retiren avergonzados los que se ríen de mí. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Y digan siempre, Dios es grande, los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desdichado. Dios mío, socórreme. Que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy pobre y desdichado. Dios mío, socórreme. No juzgará por apariencia, sino con justicia y equidad. Salmo 74. El Señor, Juez Supremo, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias invocando tu nombre, pregonando tus maravillas. Cuando elija la ocasión, yo juzgaré rectamente. Aunque tiemble la tierra con sus habitantes, yo ha afianzado sus columnas. Digo a los jactanciosos, no os jactéis. A los malvados, no alcéis la testús. No alcéis la testús contra el cielo. No digáis insolencias contra la roca. La justicia no vendrá ni del oriente ni del occidente, ni del desierto ni de los montes. Solo Dios gobierna. A uno humilla y a otro ensalza. El Señor tiene una copa en la mano, un vaso lleno de vino drogado. Lo da a beber hasta las heces a todos los malvados de la tierra. Y yo siempre proclamaré su grandeza y tañeré para el Dios de Jacob. Derribaré el poder de los malvados y alzaré el poder de los justos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie vio, Señor, fuera de ti lo que has preparado para los que te aman. Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta, hermanos, y el Dios de la paz estará con vosotros. Que se alegren los que se acogen a ti, que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Oremos. Dios nuestro, fuente y origen de todos los dones celestiales, tú que uniste en San Luis Gonzaga una admirable pureza de vida con la práctica de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión que los que no hemos podido imitarlo en la inocencia de su vida, lo imitemos en su espíritu de penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.